De acuerdo con algunos medios, el actor Liam Hemsworth demandó a su ex esposa, la cantante Miley Cyrus, por su éxito Flowers. Y es que el sencillo de la cantante de 30 años de edad ha provocado una reacción negativa hacia el actor. Asimismo, esta reacción casi ha hecho que Liam perdiera su contrato con la plataforma Netflix. En Instagram, la cuenta El Rey Tocino reveló que el actor demandó a Miley por su éxito Flowers. De acuerdo con documentos filtrados, señaló la cuenta, estaría acusando a Miley de difamación. Y es que el sencillo de la cantante, lanzado el día 13 de enero del 2023, cumpleaños del actor, estaría escrito e inspirado en su relación con la cantante, la cual pertenece al álbum Endless Summer, creó una reacción negativa hacia Liam. Endless Summer, creó una reacción negativa hacia Liam.